Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, Ecuador, Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador, Ecuador es, Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, Ecuador, Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador, Ecuador es. En el centro del universo está latiendo un corazón, es el corazón cautivo, el alma de mi Ecuador, tiene la fuerza del viento y del mar la ilusión, la belleza de la tierra y el fuego del mismo sol, por eso... Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, Ecuador, Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador, Ecuador es... No encontrarás en el mundo las mujeres que hay aquí, son bellas como las tardes que caen en mi país, tienen labios de panela y ojitos de capulí, y cuando entran en tu vida návalas, vas a salir por eso... Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, Ecuador, Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador, Ecuador es... Como quiera que tú vayas, el asombro encontrarás, es nuestra naturaleza, privilegio sin igual, sinfonía de colores, cerro, selva, valle y mar, y esos hombres que celosos, la historia hacen respetar, por eso... Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más bonita, Ecuador, Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador, Ecuador es... Ecuador es, Ecuador es, Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Ecuador es, es la tierra más querida, Ecuador es... Seremos como hermanos, Ecuador, mi ecuadoras Volveremos a abrazarnos, Ecuador, mi ecuadoras Con un amor de cuatro orillanos, mi ecuador, mi ecuadoras ¡Sí!